Pensando en ti Me amanezco llorando en silencio Siendo mis horas de insomnio Porque así no te aparto de mí Pensando en ti Que llegue a mis ojos el sueño Recordando que yo fui tu dueño Y tú fuiste la dueña de mí Van pasando muy lento los años Y en mi pensamiento te guardo hasta el fin Esperando mi bien que algún día La melancolía se ahuyente de mí Música Culpable soy Hoy no puedo pedirte que vuelvas Porque ayer te causé la desgracia Y arrastré con mi orgullo tu amor No puede ser Que perdones el mal que te he hecho Porque yo ya no tengo derecho A lograr de tu mano el perdón Es de humanos errar en la vida Y de arrepentirse con el corazón Si tú quieres iré de rodillas Para convencerte de mi redención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!